Entonces está bien. ¿Otra para ella? ¿Quieres tú? No. Voy a tomar servicio. ¿Usted también quiere hacer? Ajá. ¿Pero puede ser matapitas? ¿Es solo? Ahí se ve. ¿Ahí se ve? Ajá. ¿Quieres a ver? No, 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 yo estoy bien. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Y hice ya que viniera. Anoche pensamos, íbamos ahí. Y luego le dice, como a las once. Y luego empezamos a ir en la cocina a hacer. Y se durmió un rato. Levantó y ahí me vio apurada haciendo las hojas. Y este, mira. ¡La nieve, la nieve! ¡Ay, qué buen gusto! ¿Dónde puso su sombra? ¡No, por favor, la nieve, se nieve! Y luego le dice, no, este ya no vamos. ¡Vamos, sí! ¡La nieve, se nieve, la nieve! ¡O sí, vamos! ¡Ah, pero si ve, no paro de ciudad! Anoche me dio mucho calor. Sí, estaba tan... Tenía mucho calor. ¿La nieve, se nieve? ¿La nieve, se nieve? ¿La nieve, se nieve? ¿La nieve, se nieve, se nieve? Pues es, las ollas son de por acá, ¿verdad? De esta región. ¿Esta no la janea? Sí, está, nieve. Tiene que ser acuareuca. Le pregunté por el traje rojo a la muchacha que está ahí, a Lucy. Dice que ella, mira, que agarraste la bolsa y la tiraste la camioneta. Parece que sí. Ajá. Entonces, parece que sí. Porque me acuerdo que hasta la... De la pastella, allá.